Muy bien, desde el Partido Popular desde luego ofrecemos todo el apoyo y la solidaridad a CAQ porque precisamente el trabajo de los periodistas es el que nos está permitiendo conocer lo que está sucediendo en Cataluña. Lo veíamos ahora con los periodistas en materia de sanidad pero también en materia educativa, eso que sucede en los recreos, necesitamos que alguien cuente lo que está sucediendo allí y que el gobierno actúe a través de los medios que tiene a su disposición, ya sea activando ese 155 o sea pidiendo a la alta inspección del Estado en el caso de mala materia educativa que intervenga y que actúe sobre lo que está sucediendo en los colegios catalanes.